Buenos días, soy Tamara Cabrera, psicóloga y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Desde que se ha puesto en marcha el servicio de atención psicológica gratuita, contamos con la colaboración de 150 profesionales de la psicología. Hasta el momento se han podido atender 110 casos, con situaciones muy diversas. En su mayoría destacan aquellas consultas relacionadas con temas de ansiedad, miedo, personas mayores que se encuentran solas, familiares que tienen a su cargo otras personas con algún tipo de discapacidad y, tristemente, situaciones relacionadas con la violencia de género. Como podemos observar, quizás muchas de estas situaciones pueden ser aspectos del día a día que en este momento de estar en casa y de estar encerrado se agravan. Recordamos que pueden hacer uso de este servicio de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche, al teléfono 660-685-757 o mandando un email al co.sc.tenerife.co.es Será el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencia y Catástrofe el encargado de derivar los casos a cada uno de los profesionales. Entre todos vamos a aportar nuestro granito de arena para que esta situación se haga de la forma más llevadera posible. Gracias.